La Unión Deportiva Lanzarote ha salido bien parada a la hora de calificar la Federación Española de Fútbol los incidentes ocurridos antes, durante y tras el partido contra el filial del Elche. La Federación solo ha castigado con 150 euros la tangana ocurrida entre algunos jugadores tras el descanso y al finalizar el partido. Una sanción mínima contra la Unión Deportiva Lanzarote que muchos creen que se debe o ha influido. Para ello el favorable informe oficial de la Policía Nacional donde el comisario, Luis Mayandía, aseguró en él que en ningún momento se produjo invasión de campo y restando importancia o dándole la justa, según otros, a los incidentes ocurridos esa tarde del domingo. Desde la directiva Rojilla se cree que la sanción es justa. No sabíamos que las consecuencias tendrían que ser mínimas porque nunca se invadió el terreno de juego por aficionado como bien explicaba el árbitro en el apartado del acta, aparte del informe policial que fue muy positivo defendiendo a la entidad pero no porque la defendiera porque fue la realidad y entonces una vez hechas las alegaciones, ayer se ha reunido el comité de competición y nos han puesto la sanción mínima que son de 0 a 600 euros. Nos han puesto una sanción de 150 euros por los hechos que ocurrieron en el descanso entre jugadores de ambos equipos, incluidos los nuestros, que hay algunos como ya he explicado que se pasaron un poco en ese aspecto, pero sí deja zanjado que jamás el público influyó en nada de lo que pasó en ese partido. La Unión Deportiva Lanzarote aún así asegura que sí será estricto y duro con los jugadores implicados en la trifulca llegando a hablar de la desvinculación de estos jugadores del club. Falo ahora mismo está desvinculado ya de la Unión Deportiva Lanzarote, él termina el contrato y lo más probable es que quede desvinculado él y no sé si algunos más. Son decisiones que vamos a analizar en frío porque son consecuencias muy graves y que queremos evitar por todos los medios. Lanzarote siempre ha sido un equipo limpio sobre todo y que jamás hemos tenido estas trifulcas en el estadio y somos un equipo, en todos los sentidos, un equipo deportivo. De esta manera Lanzarote quiere dejar zanjado un capítulo que espera no se vuelva a repetir.